Dice doña Oristela, desde Colombia, ¿por qué, bueno, lo hace como una generalidad, no sé, Super Orlando, ¿cómo lo vería usted? ¿Por qué los hijos de los pastores no se disciplinan? ¡Wow, tremendo! Yo soy hijo y nieto de pastores. Por eso lo preguntan. Por eso lo está preguntando. Ya no diga nada, ya lo explicó, gracias. Siguiente. Sí, no, yo no sé, yo no sé por qué, entiendo que en el mundo espiritual también, cuando uno es hijo de personas que Dios está usando, hay un ingrediente que yo no quiero hacer exclusivo de estas familias pastorales, pero hay un ingrediente espiritual. Entonces, en mi vida personal, yo recibí muchos ataques y creo que tenían que ver con el tremendo y muy poderoso ministerio que mi abuela, la pastor Esperanza, y que mi papá, el pastor Eduardo, han tenido ministerios evangelísticos de salvación a las almas. Pero también lo que me pasó a mí es que era tan estricto que en algún momento yo quise desbocarme y me fui a lo que yo llamo a Egipto. El Señor en su misericordia me trae el evangelio, gracias a Dios. Pero para dirigirme a la pregunta, pues esta es una generalización, porque yo no creo que todos los hijos de pastores no tienen disciplina o no lo disciplinan. Quizás usted ha visto un caso como fue el mío, que la gente atacó a mi abuela, simplemente porque yo era un niño y no actuaba como ellos querían que yo actuaba. Y yo creo que eso no fue justo, porque le atribuían a su ministerio lo que era mi responsabilidad. Entonces, generalizando, no es correcto, pero se puede dar el caso. En el caso de Elí, ¿se acuerdan? El sacerdote que no disciplinó a sus hijos y estaban haciendo lo que les daba la gana con las cosas que tenían que ver con el santuario. Y Dios no se agradó de eso. Pero hay que tener mucho cuidado con criticar a pastores y sus familias, sin ver contextos y sin entender bien lo que está pasando. Y también tener mucha gracia y favor al factor verdadero de que son familias que son bastante atacadas por el enemigo. Y el enemigo no quiere que sus hijos también estén en el ministerio. Esto es un asunto de balance, gracia, conocimiento del caso y no generalización de que todos los hijos de los pastores están en error. ¿Es justo que critiquen al pastor porque los hijos andan desordenadamente, hermana Consuelo? No es justo. Yo creería que no es nada justo, porque nuestros hijos, nos guste o no, están impudidos en un colegio donde aprenden cosas, en una sociedad que es absolutamente, mejor dicho, terrible con los niños y con los jóvenes de hoy. Entonces, pues muchos de ellos quieren darse, así como se dio el pastor Orlando, su vueltecita por Egipto. ¿Cierto? Y yo pienso que eso no se puede culpar al pastor. Una vueltecita por Egipto puede traerle para ellos consecuencias terribles. Pero yo creo que los pastores, como todo papá y como toda mamá, hacemos todo lo que podemos para proteger a nuestros hijos, para cubrir a nuestros hijos. Pero pues hay circunstancias donde ellos toman decisiones y yo pienso que es muy injusto decir que ellos no tienen derecho al ministerio o criticar sus ministerios por cosas que hacen los hijos. Don Hugo, perdón. Sí, está bien. No, no, yo pienso y aprovechar esta pregunta tan interesante, de verdad que nosotros debemos de ser subjetivos. Y cuando digo nosotros, no me refiero solamente a los pastores, sino a la iglesia en general. A veces se tienen expectativas que no son reales, que no son normales. Los hijos y las hijas de los pastores son niños y niñas comunes y corrientes, adolescentes, jóvenes comunes y corrientes. Es como pretender que la esposa de un pastor, porque es la esposa de un pastor, sea pastora. No, hay esposas de pastor y hay pastoras, así como hay esposos de pastoras, ¿verdad? Que una mujer esté casada con un pastor, eso no la obliga que tiene que predicar, que tiene que ministrar, que tiene que saber adorar, que tiene que saber dirigir la alabanza y todo esto. No, tenemos que ubicarnos bien. Pero ¿cómo lo diferencia, Don Hugo? Porque tal vez es cierto, y son seres humanos, ¿verdad? Y van en franco crecimiento y con todas las... Pero digamos, tal vez es que creen que porque son los hijos del pastor son los doce apóstoles, ¿verdad? Ya vienen con la oriola incluida, pero ¿qué pasa, digamos, como el caso de los hijos de Elí? ¿Hasta dónde hay una responsabilidad paternal en cuanto a la formación, verdad? Porque pienso que, claro, la pregunta es muy general, pero ¿cómo balancear ese tema, digamos, en cuanto a la formación de los padres a los hijos, o en el ministerio? Bueno, lo que el mismo profeta le dijo a Elí, o le reclamó a Elí, ¿verdad? Que sus hijos se habían desviado y él no los había estorbado. Hay momentos donde lo único que podemos hacer como padres, como madres, es estorbar a nuestros hijos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, no decirle, bueno, mira, si vas a fumar marihuana, vení, fumala aquí en la casa para que nadie se dé cuenta. O si quieres hacer un baile, o quieres hacer algo ahí medio descontrolado, hacerlo aquí en la casa y para que la gente no se dé cuenta, peca en la casa y no peca afuera. No, 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 nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Obviamente, primero, la instrucción bíblica. Segundo, nuestro propio testimonio, o yo lo diría al revés, más bien nuestro propio testimonio, en primer lugar, que nuestros hijos puedan decir, bueno, mi papá, mi mamá, es una persona que hace lo que predica, que realiza lo que enseña. Luego, la instrucción de la palabra de Dios, que todos conocemos, ¿verdad? Que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No significa que no haya esas famosas vueltecitas por Egipto, ¿verdad? Pero sí significa que estamos creyéndole a Dios. Estamos creyéndole a Dios que de una u otra forma, ese niño o esa niña o ese adolescente que ha crecido un ambiente cristiano, que ha recibido la palabra de Dios, esa palabra no venga a ser efectiva en algún momento. Entonces, nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra enseñanza, la instrucción que tenemos y el estorbarle. No facilitarles, no facilitarles el camino al pecado, sino por lo menos tratar de estorbarles y que si le van a pecar, que les cueste pecar o que tengan que pagar un precio muy alto por eso, ¿verdad? Así que yo creo que esto es importante. Nada más quería decir algo de lo que preguntó Jonás. Yo sí creo que hay un nivel en que se le puede reclamar al pastor esto, porque es un requisito para ser obispo, que gobierne bien su casa, que tengan los hijos en su gestión. O sea, si hay algunos casos de si es culpa al pastor y si hay que reclamarle a él. En otros ya es un asunto que se sale. No se puede generalizar. Correcto, sí. Pero sí hay algunos casos donde el pastor debe dar cuenta por eso. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.